Ingeniera, buenas noches. Un minuto y empezamos. ¿Cómo están? Todo bien, Ingeniera. Me preguntaba si podría aprovechar y resolver una duda. Dígame. Bien, estoy haciendo yo proyecto. ¿Puedo compartir pantalla? Claro que sí. Y si tiene a la mano o tiene tu huevo anides, por si necesito un pollo o un netbook. Ok. ¿Ya se puede ver? Un momento, voy a dejar de compartir. Bueno, se está cargando su... ya se está cargando su pantalla. ¿Se puede ver, Ingeniera? Bien. Bueno, yo estaba buscando una base de datos. Pensaba poblar manualmente. Pero luego se me ocurrió... bueno, yo tengo un canal de YouTube en el cual subo clases y tutoriales así sobre programación y demás. Y bueno, se me ocurrió descargar de YouTube Analytics los datos, los datos del canal. Y bueno, los tengo acá, en Excel. Los descargué. Y me preguntaba si podía usarlos para el proyecto. ¿Su proyecto de tesis qué es? Es totalmente diferente. De tesis es diferente. Es una cola de atención de pacientes de un centro de salud. Entonces, lo que usted debería buscar son bases de datos que tengan información sobre colas de centro de salud. ¿Sí? Sí, Ingeniera, pero está bastante complicado. Ya he buscado un montón. No he encontrado. Y bueno, estaba viendo esto que podría, no sé, ser interesante. ¿No es factible entonces? Entonces, de preferencia no. Por eso le dije que busquen un tema abocado al proyecto en el cual ustedes están trabajando porque ustedes ya están en ese tema. Ya deberían poder buscar indicadores o realizar análisis sobre ese tema. Este tema está demasiado alejado de su tema de tesis y yo no quiero que ustedes se alejen. Adicionalmente, al final de este seminario ustedes van a presentar otro documento, ¿no es cierto? Y ahí debe estar el análisis de un tema relacionado al que ustedes están desarrollando y diseñando el grado. O sea, usted como práctica es espectacular, pero nosotros tenemos que abocarnos a este tema, a este seminario. ¿Sí? Ingeniera, en el anterior módulo hicimos un proyecto del cual estaba muy alejado también, muy alejado al tema central del examen de grado. O sea, traten, traten de buscar algo similar, no necesariamente una cola de un hospital entonces, una cola de cine, de algún tipo de comercio, a lo que sea un tema más aproximado. Esto está bien lejos de lo que es el tema con el que usted ha tratado. Uy, bueno, yo ya estaba, a ver, no, no es este. Aquí yo ya estaba trabajando, bueno, al menos solo para mostrarle un pantallazo. Y me salieron dos dimensiones, una de tiempo, otra de video, que corresponde a los videos de YouTube. Y aquí los indicadores, donde están horas de visualización, fecha, suscripciones, visualizaciones como tal. Por favor, busque un proyecto que esté más aproximado a su tema con el que está trabajando. En medida de lo posible, por favor. ¿Sí? Ok, ingeniera, bueno, solo era eso, gracias. Bueno, hasta luego. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Este, quería preguntarle si no podemos conseguir la base de datos. Es que el anterior módulo igual le queríamos de una base de datos grande. Y no era fácil ni encontrar la base de datos porque la mayoría de las instituciones no lo comparten fácilmente. Pero pueden buscar en internet, adicionalmente, estamos a menos de una semana que acaba el módulo. Y no es posible que recién ustedes estén tratando de buscar información. Además, acabo de explicar, por favor, que busquen información lo más cercana posible al proyecto de seminario que están desarrollando. Si ustedes quieren, pueden generar automáticamente, manualmente, busquen, hay bastante información disponible. En mi caso, a mí me tocaba un módulo de farmacia, ya que era un proyecto de un centro de salud y era grande, y cada uno se enfocó, el otro era inventario, el otro era colas de atención. Y en mi caso sería farmacia. ¿Pero qué parte de la farmacia es usted? Ahí en el centro de salud no venden, o sea, medicamentos. Simplemente dan. O sea, como nos dividimos en módulos, es como un proyecto distinto, digamos, al del otro. El módulo farmacia tenía otros objetivos que el módulo de colas, ¿no? Y ahorita yo tenía un proyecto de farmacia, bueno, y tenía unos datos de mil, de mil, una población de mil en venta. No sé si eso lo podría usar. Pero, ¿a qué va a ir centrado su análisis? Porque hace un momento usted me comenta que hay alguien que está haciendo el tema de colas en farmacia. Sí, a mí sería de farmacia. ¿Pero usted qué va a hacer? ¿Va a hacer ventas? ¿Va a hacer... Ventas, pero también. ¿Hm? ¿Venta sería en farmacia? Claro, porque si usted dice que los medicamentos los dan, o sea, no es que los medicamentos los dan. Los medicamentos alguien los compra y no los paga directamente el paciente. Son cubiertos por algún tipo de seguro de institución, ¿no es cierto? Sí. Entonces, busquen data que esté relacionada con eso, ¿sí? He buscado toda la información, pero aquí tenía una base de datos que ya eso es aparte de un proyecto que estaba investigado anteriormente y está más parecido a mi módulo. ¿Eso lo puedo usar? Puede utilizar, si está un poco más relacionado a lo que usted quiere analizar o la parte del proyecto con el que está trabajando en este escenario, pueden hacer. ¿Ya? Bueno, gracias. Continuamos. 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 ¿Pueden ver mi pantalla? Engeñera, se ve. Perfecto. Un momento voy a minimizar este panel. Entonces, en la clase pasada, de esta manera quedó el modelo de datos con el que estaba trabajando. ¿Sí? ¿Qué me falta en este modelo? Me falta el tiempo, ¿sí? La dimensión tiempo. Entonces, voy a proceder a crearla. Me voy a ir a la vista de datos. Y a continuación, voy a crear una nueva tabla. ¿Sí? Esta nueva tabla, en este caso, se va a llamar calendario. ¿Qué va a ser igual? Voy a usar la función calendar out para que genere la fecha de una manera automática. Voy a hacer un clic. ¿En qué mes termina el año fiscal? Voy a poner el mes 12 para referirme a diciembre. Y ahí está. A continuación, voy a cambiar el nombre de esta columna que va a ser fecha. Y el formato, por favor, también lo voy a cambiar a una fecha corta. ¿Sí? En formato latinoamérica, así de esta manera. Por favor, los que estén trabajando a la par conmigo, los espero aquí. Ejecuten ese paso, por favor. No quiero que se atracen. Quiero que vayan trabajando a la par conmigo. ¿Sí? ¿Sí? Te atracen. ¡No quiero que vayan a la par conmigo! ¡No quiero que vayan a la par conmigo! ¡No quiero que vayan a la par conmigo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, a continuación, ¿cómo vamos a seguir? Ah, un momento voy a compartir toda mi ventana. Toda mi pantalla. Perfecto. Haciendo referencia al diseño del modelo que hicimos en la clase pasada, entonces ahora voy a pasar a complementar mi tabla tiempo calendario. Entonces, ahora tengo que generar las columnas para día, mes y año y de la misma manera para día, nombre y fecha, perdón, para el nombre del día y nombre del mes. Sí, entonces muy rapidito vamos a hacerlo. Ya hemos probado y vemos que es fácil. Estoy en mi tabla calendario. Vista de datos y voy a crear una nueva columna. ¿A qué va a ser esta nueva columna? Voy a colocar año. Y va a ser igual a la propiedad del año de la columna fecha. Ahí está. De manera similar voy a hacerlo para mes. Mes va a ser igual a la propiedad a buscar la columna fecha. Y obtener la propiedad mes. Ahí está. En este caso me sale el mes en literal. Voy a buscar la propiedad número mes. Voy a querer acceder a la propiedad número mes. Fecha, número mes. Aquí tengo el nombre del, el número del mes. A continuación voy a crear una nueva columna con el nombre del mes. ¿Sí? Entonces para el nombre del mes ya les he pasado una fórmula. No vamos a reinventar nada. Lo único que aquí vamos a corregir el nombre de la columna. Vamos a incluir a la columna fecha. Ese sería el parámetro correcto. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos el nombre mes. A continuación voy a generar una nueva columna. Para lo que viene a ser el día en número. Esto va a ser igual a la obtención de la propiedad. Día. De la columna fecha. Ahí está. Tengo el día en formato numérico. Y ahora. Voy a crear una nueva columna. Para obtener. Nombre del día. Y que va a ser esto igual. Usar la función upper para convertir en mayúscula. Y lo que voy a enviar. Como el primer parámetro. Va a ser la propiedad. Fecha. El formato en el que quiero que me devuelva los datos. Quiero que me devuelva el día en este formato. Y también complementar que quiero que me lo devuelva en el formato de español. Cierro paréntesis. Otro paréntesis. Y solamente un paréntesis. Presionante. Un ratito más. Es un paréntesis que me parece. Púper. Calendario. Fecha. aquí me falta una función perdón aquí quiero que en mayúscula me retorne el contenido de esta función se informa y es ahí donde estoy enviando esos datos y hay un paréntesis de más para así cierro el otro paréntesis que me falta y ya está perfecto los espero ahí si tienen alguna dificultad con estas funciones ya he compartido funciones de esas funciones con anterioridad así que pueden recuperar los dominican para que se las vuelva a pasar me indican cuando tenga discusión bueno tiene una consulta la función guiar es lo mismo no para para el año o el mundo perdón la función guiar que tiene la función ya es la misma no la que usa aquí en año o sea está lo mismo aquí en año si podría usarse también esa función en este momento yo estoy accediendo a la propiedad de la fecha lo que a lo que usted se refiere voy a crear una nueva columna como ejemplo aquí voy a poner como ejemplo solamente año 2 ya que va a ser igual a llamar a la función guiar de quién de la columna fecha de la tabla calendario si esa es otra manera de obtener el año sí de manera similar podríamos hacerlo para los otros campos pero nuestra dificultad va a llegar con el nombre del mes y el nombre del día sí está bien gracias perfecto alguna duda o consulta más ya todos están aquí para continuar voy a eliminar la columna año 2 para no causar confusiones perfecto ahora un momentito me voy a ir a voy a revisar lo siguiente fíjense que fecha está en este formato entonces un momentito voy a ir a revisar cómo están los datos en la tabla de hechos venta fíjense en la tabla de hechos venta la fecha si bien es un tipo de datos fecha está en un formato largo entonces voy a cambiar ese formato al formato de fecha corta por favor esto es importante que lo tengan en cuenta si ahí está fecha corta voy a volver a mi vista de el modelo y voy a acomodar la tabla calendario con la finalidad de crear la relación entre la tabla calendario y la tabla fecha perdón y la tabla ventas a través del campo fecha ahí está entonces ya estaría si ahora para evitar algún tipo de confusión y hacer más fácil mi trabajo aquí al diseñar del repel informe o los reportes que vamos a hacer voy a empezar a ocultar estos campos que son delicados que nos relacionan una tabla con la otra voy a ocultar los campos que están relacionados con las llaves coráneas y las llaves primarias en las tablas que corresponden si como ven en este momento por ejemplo en venta puedo apreciar y de producto y de ubicación entonces voy a empezar a ocultar estos campos sí para que no me perjudique en esta vista qué es lo que voy a hacer me voy a ir al modelo de datos informe y aquí voy a darle en el modelo de datos fíjense que este ojito indica que este campo tabla estará visible en la vista de informe si entonces si yo hago un clic entonces la estoy ocultando para que no esté visible en la vista de informe entonces voy a ocultar y de producto la tabla de producto de la tabla ventas voy a ocultar en ocultar la fecha el líder de producto y la ubicación solamente por el momento en la tabla de ventas se va a quedar los ingresos y las unidades vendidas en calendario voy a dejar la tabla fecha ahí no hay ningún inconveniente por favor porque de ahí vamos a con esas fechas vamos a estar trabajando y en lo que se refiere a ubicación temporalmente vamos a ocultar ubicación sí y ahora cuando volvemos a la vista informes como ven ahora disponemos solamente podemos visualizar los campos que no son que son realmente para trabajar en la vista de informe sí ok los espero ahí por favor les dejo ahí la vista del modelo para qué puedan estar alto sí listo ingeniera ok quedó la espera los demás listo ingeniera perfecto ok vamos a empezar atendiendo y entendiendo lo que nos piden con respecto a este ejercicio nos piden ir realizando un análisis de las ventas que se tiene se necesita analizar las ventas por categorías marcas modelos más vendidos se requiere que se vigile o que se pueda de alguna manera ver que las muestras ventas mensuales superen los 25 millones sí y que las ventas anuales superen los 300 millones sí ojo aquí tenemos una nota que se espera un monto anual de ventas de 300 millones si esto para ir empezando si se entendió estas son algunas de las interrogantes que nos piden responder a través de los del dashboard o reportes que vamos a ir desarrollando a través de temas sí perfecto entonces empecé empecemos a darle un poquito de identidad a nuestro dashboard como se habrán dado cuenta este dashboard corresponde a una búsqueda entonces para ir poniéndome en tema voy a insertar el logo de esta búsqueda sí está este es el logo de la boutique ahí está voy a ponerlo en una esquina para ir creando el espacio pertinente respetando la identidad de este de esta empresa sí luego voy a pasar a colocar el título a través de un cuadro de texto análisis de ventas simplemente voy a poner análisis de ventas el título voy a hacerlo grande voy a aprovechar el espacio que tengo le voy a poner en negritas y lo voy a hacer sí y voy a aprovechar de ponerle color enseguida voy a ir acomodándolo parte superior voy a extenderlo en toda la extensión un momento por favor ahora que ya estoy más cómoda voy a bajarle un poquito el tamaño al de texto y ahí voy a aprovechar de que merezco no no entonces por el momento voy a dejar este título este no es el tono de azul que estamos utilizando el tono de azul se acercan por acá un momento ok entonces vamos contestando algunas preguntas que nos piden necesitamos revisar o proporcionar respuestas en lo que se refiere a las ventas por categoría marcas modelos más vendidos y tener la manera de revisar si se están cumpliendo las ventas mensuales y anuales empecemos por las categorías se quiere saber cuánto se están vendiendo con respecto a las categorías en lo que va del año entonces qué información yo tendría que colocar y qué gráfico sería uno de los más recomendados para hacerlo tendría que empezar a colocar mi categoría la listado de categorías que en este caso son cuatro y qué más me falta para completar este gráfico nos falta una medida si nos falta una medida porque aquí voy a volver a mi tabla a mi vista de datos en la tabla ventas tengo la información de las unidades vendidas en cada una de las transacciones realizadas y tengo cuánto de ingresos generó esa esa venta de esa de esa cantidad de unidades del producto en este momento me está faltando la me está faltando una métrica y qué valor va contener esa métrica es la suma es la sumatoria de los ingresos que se tienen no es cierto entonces me posiciono en la columna venta perdón en la tabla ventas y creo una nueva medida cómo se va a llamar esta vendida total ingresos en dólares ya que va a ser esto igual va a ser igual a la sumatoria de los ingresos sí para ir empezando perfecto sumatoria de los ingresos sí estamos hasta ahí voy a volver a mi vista de datos y ahora lo que voy a hacer es llevar esta medida hacia la categoría sí son son y tenemos ya una idea de que son cuatro categorías en las cuales se clasifica la ropa que se está vendiendo y vemos que los volúmenes de ingresos por la venta de estas de estos productos que son ropa se pueden ver así pregunto con qué gráficos se verá mejor la información tenemos diferentes tipos de gráficos podemos colocar como un gráfico de columnas apiladas tenemos gráficos de barra tenemos gráficos circulares tenemos otro tipo de gráficos de anillos qué gráfico sería más estratégico para mostrar estas ventas acuérdense que tenemos una herramienta muy poderosa y que la intención es que a primera vista nuestros usuarios puedan entender qué es lo que está pasando sí con qué gráfico sería más interesante y más estratégico mostrar las ventas por categoría que se está entendiendo un gráfico de barras ingeniero ok aquí tenemos un gráfico de barras y ahora lo estoy copiando el gráfico de barras porque con ustedes quiero hacer una pequeña comparación aquí tenemos los ingresos en un gráfico de barras y aquí yo voy a utilizar un gráfico de anillos voy a aquí tengo un gráfico de anillos perdón fíjense que en este gráfico de anillos a diferencia del gráfico de barras en este gráfico de anillos rápidamente puedo ver la participación de una manera mucho más visual de los ingresos por cada una de las categorías sí fíjense de esta categoría azul ahorita vamos a habilitar la leyenda los detalles puedo ver que los ingresos por esa categoría corresponden al 86% de los montos acumulados de ventas vamos a poner colocar por favor aquí vamos a mejorar este gráfico queremos leyenda queremos etiqueta de datos segmentos de ahí están los segmentos ahí tengo el nombre de las categorías categorías arriba en el centro ahí está he configurado como se ven las leyendas y ahora aquí tenemos un mayor detalle esta leyenda de azul eléctrico corresponde a la a la categoría urban y esta es la categoría que más se vende su participación viene a ser un 86% de los ingresos sí la categoría la categoría que menos se vende cuál vendría a ser esta que está casi imperceptible que si acerco el mouse puedo ver que corresponde al 0 56% y que viene a ser yo sí la siguiente categoría que más se vende viene a ser la categoría mix que está con color naranja y la segunda que más se vende viene a ser esta categoría que sería la rural cuyo monto pertenencia 16,92 bueno perdón su porcentaje es de casi el 12% en los ingresos sí lo único que aquí nos tocaría configurar mejor lo que vienen a ser las etiquetas contenido de la etiqueta tal vez todas las etiquetas detalles sea una opción sí y que su posición será de preferencia hacia afuera porque quisiera yo poder ver el nombre de esta categoría ahora como ya hice esto puedo deshacerme de la leyenda o bueno también puedo dejarla de una manera complementaria ahí enseguida vamos a ver si nos conviene o no hay algo que sí me tiene pensando que este tono de azul con este azul eléctrico medio que están queriendo chocar entonces es posible que necesitemos hacer un pequeño cambiecito de esos colores etiqueta de los datos segmentos aquí está más interesante cambiar el color vamos a intentar con esa categoría esa categoría sí y aquí también esta categoría youth me gustaría ponerle otro color si fuese posible pero por el momento vamos a dejarlo ahí voy a volver al para la vista anterior enseguida corregimos el título pregunto pregunto qué gráfico en este momento déjenme ahí está un momentito voy a bajar el zoom pregunto y esto es una lección muy interesante para todos qué gráfico me permite apreciar con mayor detalle información clara sobre lo que están pasando con los ingresos que se tienen mirándonos desde la óptica de la clasificación de estos productos por categoría a este gráfico también podemos ponerle las leyendas bueno ahorita etiquetas de datos ahí están me salen el error con las leyendas que después lo podemos corregir ahí está ahí está pregunto con cuál entenderemos mejor qué es lo que está pasando con el diagrama de Ibarra Indra con el circular qué información podemos ver con el gráfico de barras la ropa urbana se ha vendido más la ropa urbana se ha vendido más ok pero qué más la tendencia de crecimiento en general no eso no es tendencia de crecimiento es simplemente una información de las ventas como está hasta el momento en este gráfico nosotros vemos la participación de la venta de las ventas de cada una de las categorías acuérdense que mucha de esta información va dirigida a diferentes niveles jerárquicos en empresas entonces un gráfico así puede expresar de una manera más clara lo que se trata de analizar aquí simplemente vemos que el top de ventas se lo lleva la categoría urban si vemos que la diferencia con los demás abismal pero en este gráfico podemos ver que su participación en las ventas es el 86% y aquí vemos la participación de estos ingresos de las otras categorías para alguien que le interesa un análisis de lo que está pasando bajo la óptica de las categorías este gráfico sería más copiado que el otro si se entendió o no se entendió o se quedan con el gráfico de barras el gráfico circular por lo que explicó ingeniera parece dar más ventajas al ver la participación de cada categoría si aparte eso es lo que se busca obviamente que nosotros todavía posiblemente no estemos tan acostumbrados a ver o entender este tipo de gráficos pero es una oportunidad para aprender y saber que hay gráficos o herramientas que nos permiten visualizar mucho de una manera mucho más práctica la información si este gráfico por el momento voy a llevarlo a un lado si enseguida vamos a reutilizarlo o lo puedo eliminar también y vamos a mejorar este gráfico me parece que en este momento esta leyenda no está apoyando está está interrumpiendo el espacio entonces vamos a mejorar los pequeños detalles si me voy al formato voy a deshabilitar esa leyenda y las etiquetas de datos voy a tratar de hacer un poquito más grande sus letras y el color también en este caso lo voy a convertir a ah bueno aquí estaba ah 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 ahí vamos a tener que tener un poquito de cuidado con eso por algún motivo ah con tener la etiqueta aquí también podemos incluir solamente el porcentaje del total y la categoría categoría porcentaje del total esto también sería interesante mantenerlo así externa esto es lo que quiero mejorar externa interna de preferencia afuera de preferencia adentro lo que me incomoda es que mix casi siempre se queda adentro voy a seleccionar de preferencia hacer afuera voy a ponerle negrita un poquito más y aquí voy a hacer esto de todas maneras estos van a ser detalles que con el tiempo vamos a pasar a mejorar ya segmentos aquí están los colores nos quedamos con esos colores el título qué título le podemos poner qué título le vamos a poner ingresos en dólares por categoría vamos a aumentarle un poquito el tamaño de la letra y vamos a hacer que ese título sea sentado sí perfecto vuelvo hacia atrás y voy a acomodar este gráfico en este espacio sí inicialmente las letras están muy grandes voy a dejarlo un espacio de 10 inicialmente ya si expandemos este gráfico ya podemos ver con un mejor detalle si esos son detalles que con el tiempo los podemos ir mejorando si los espero ahí ingeniero un favorcito será que puede demostrar el código para poder sacar el total ingreso de errores que me da un error por favor aquí está me sale un error me sale un error no sé por qué pongo el mismo código y no me levanto a ver comparta su pantalla por favor vaya su modelo vaya su modelo por favor aquí está Hágale zoom para que lo pueda ver Ahora vayas a la lista de datos, por favor Pregunta al grupo ¿Qué problema vemos? Pregunta al grupo, ¿dónde está el problema? ¿Ya se dieron cuenta cuál es el problema? ¿Nadie se ha dado cuenta cuál es el problema hasta el momento? El número creo que no está como... ¿Los ID son repetidos? Ah, ya sé, está acá, aquí está el error Fíjense, usted no hizo la transformación que se debía hacer en ese campo Acuérdese, o sea, no sé si siguió los pasos No puedo ver, ahorita no puedo ver si hay el carácter separador de decimales de punto coma Usted debe tener en claro cuál es el carácter separador de decimales en su computadora Y de acuerdo a eso, configurar cuando estuvimos haciendo la parte de la extracción, transformación y limpieza de los datos Ahí usted está usando punto o coma como separador de parámetros Coma Coma Abra un Excel, por favor Y ahí es el que escriba una cantidad con decimales Ok, ¿puedo hacerles un por favor? A salir Efectivamente, es coma Ahora, me pregunto ahí en Power BI ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está con coma en sus decimales? Correcto, ingeniero, está con coma A ver El formato está en texto ahí El tipo de datos está en texto Por favor, por favor No, en el grupo de al lado En el grupo de al lado Pero me preocupa que no tiene que venir ahí la transformación Vaya sea a ETL Vaya sea la ficha de inicio, por favor Vaya sea la al proceso de ETL No, ficha de inicio Obtener datos Perfecto, ahí Ahí fíjese que está dando error, ¿no? Su, su, su ¿Qué error está dando? Ah, ya sé, ¿cuál es mi error? Me lo estoy sacando de otro lado Es que yo tuve un inconveniente con lo que le comenté Y le pedí a un compañero que le pase el archivo Y lo abrí directamente y creo que me está dando error A ver, corrija eso, por favor Corrige eso Porque el problema es su archivo, su ETL Y no así la función que yo estoy usando De ingeniero A ver, corrígalo No, muétrelo además cómo corrigelo A ver, vaya sea fuentes de datos Es que no puedo ver Yo lo veo muy chiquitito ¿O le puedo pasar el...? No, InViewer Si pasa, se mete InViewer, por favor O Anides Le paso el Anides 75 Un momento, por favor Un momento, un momento ¿Y a cuál es su Anides? 75 75 92 15 17 Me estoy conectando Ya tengo Perfecto Ok, minimicemos esto Vámonos a Power BI Perfecto Aquí dice Data Source No se puede encontrar una parte de la ruta de acceso Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aparte, ventas, modal, ventas y vestidos Entonces, aquí está el botón configuración de origen de edad Ahí vamos a corregir Está queriéndose conectar a este archivo Pero este archivo, ¿dónde está? Este archivo yo no lo tengo Este... Cambiar origen ¿Dónde está el archivo? Vamos a hacer clic en Terminal Está buscándolo aquí Y no está acertado Ahí está Ese vendría a ser Vamos a hacer clic en Aceptar Cerrar Ahora vamos a hacer clic en Autorizar todo Desde aquí se tiene que ir toda la transformación sin ningún problema Aquí no vemos ningún problema Vámonos a la venta, por favor, revisemos qué es lo que hay en venta Fíjense que aquí los ingresos efectivamente están con coma Pero no se cambió el tipo de dato ¿Sí? Perdón, ventas Entonces ¿Qué se pasa? Aquí se va bien, Javier Ok, entonces aquí vamos a hacer un clic Y vamos Un momento Aquí Y vamos a poner Que este número Este es un Aquí está Números, decimales, unidades Este está en tipo fecha, texto y de producto número Es importante que todas estas verificaciones las hagan antes de ir a Antes de Cerrar y dejar los cambios Y de sumérico lo demás es texto, texto, texto Entonces ahora vamos a hacer clic en Cerrar Ahí está Se está volviendo a armar el modelo Es por eso que se toma hace tiempo Ahora aquí está el modelo Pero yo lo que siempre les voy a pedir es que revisen aquí en los datos Vista de datos Fecha Este con los datos que tienen que llegar Ingresos También Ingresos está con un número decimal Fíjense que ahora sí ya se reconoce los decimales Vamos a ver en producto Producto todo está como texto Su calendario La fecha está corta Y ahora vámonos a ver Aquí subtotal Fíjense que ya se genera sin problema Y usted puede verlo haciendo esto Traigo lo por acá Conviértelo El gráfico en una tarjeta Y fíjense que ahora ya se genera el número ¿Ya? Es importante que siempre cuiden todos esos detalles Por favor ¿Ya? Ya ingeniera Está bien Muchas gracias Este es el problema Me desconecto de su computadora Muy bien Muchas gracias No de nada Perfecto ¿Alguien más tiene algún inconveniente para corregir de una vez por favor? Y que no se me atrase A ver Muéstrame cuál es el problema Comparta por favor su pantalla El ingreso me sale como entero pero está en formato decimal Tiene Anides o TeamViewer A ver Pero esta orilla me pasa su A ver ¿Cuál es su número de Anides? 626 Ah ya lo tengo Ya lo tengo Ya me he conectado a su máquina ¿no? Sí, sí Mira ya me Ok ya me estoy conectando Su micrófono compañero Sí, perdón Ok, perfecto Es posible que el problema sea algo similar a lo que tuvimos hace momentos revisando Me voy a ir a Power BI Por favor ponganlo en Power BI No me dejan seleccionar otra ventana Por favor Ahí está Perfecto Ahora sí Usted me decía que aquí en ventas El ingreso está de esta manera ¿Sí? Por favor Siempre fijémonos en el origen Me voy a ir A Power Query A la transformación de los datos Y el problema está viniendo desde allá ¿Ya? Perfecto Aquí tenemos ventas Y aquí tenemos los ingresos El ingreso por lo que veo Desde aquí está yendo bien Está en decimales Está reconocido a la derecha Desde aquí está yendo bien Por lo que puedo ver Esto es una fecha Está bien Ubicación Producto Producto aquí su idea es numérico Por lo que veo no es repetido Por aquí igual estamos bien Entonces voy a hacer cerrar y aplicar Y vamos a acomodar directamente allá O sea una vez que nos aseguramos Que el problema En Power BI En Power Query está bien Entonces probablemente Hay que corregir acá Por acá me voy a ir a ventas Aquí está Estoy en la tabla ventas Ingreso Y aquí ingreso Número decimal Está bien Formato número decimal Pero sus Aquí Los decimales están en cero Entonces si le aumentamos Los decimales a dos Ya vamos a poder ver los decimales Uno No me alcanzo para otro Dos A ver un ratito Dejemos lo que piense Hay un ratito que piense Porque ya creo que van a salir tres decimales Porque tres veces me parece Que le voy a incrementar decimales A ver un momento por favor Ahí está un decimal A ver ahorita le estoy aumentando otro decimal más Para que por lo menos dos estarán ahí ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, ahí ya se están mostrando los decimales, pero esperemos un momento por favor, que todavía este proceso no ha acabado. ojo pregunto por qué por qué vemos ese letrito de un proceso y vemos ese circulito dando vueltas ojo no estoy criticando a power by ni tampoco a la computadora la persona les aclaro cada vez que hacemos el cambio o alguna modificación nuestro modelo lo que hace la aplicación es volver a generar el cubo en función a este modelo y las modificaciones que hacemos me entienden se acuerdan que ya les se acuerdan que ya les he mostrado un ejemplito de un cubo dimensional no es cierto entonces para que nosotros podamos hacer informes acá y que sean tan dinámicos y que todo esté relacionado todo esto en la memoria de la computadora en este caso en memoria se hace un cubo y es por eso que podemos acceder a la información con rapidez ya así que cuando está pensando está procesando es porque para volver y está volviendo a generar todo ese cubo de información ya ok entonces por favor les doy 11 minutos para que lo haga el gráfico les dejo el gráfico en pantalla de muestra me voy a desconectar de su computadora ya me desconecté póngase al tanto por favor alguien tiene el único otro inconveniente para que no se me atrasen alguien más tiene algún problemita con su archivo para que resolvamos una vez que puede compartir su pantalla por favor y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas, a simple vista veo que son más de 10, ¿sí? Son más de 10 marcas. Veamos los ingresos. Ahí están. Pregunto. Tenemos una cantidad interesante de datos con respecto a la marca. ¿Qué gráfico podríamos utilizar en este gráfico? En este caso, en este caso, en este caso podríamos utilizar este gráfico, pero como son muchas más los ítems que pertenecen a marca, no se ve tan ilustrativo ni interesante. Fíjense. 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 Esta podría ser una alternativa, ¿sí? También podríamos utilizar. También podríamos utilizar una torta como convencionalmente lo hemos dado, ¿sí? 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 Pregunto. ¿Sí? 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 Pregunto de barras, ingeniera. ¿Y por qué no este gráfico? Fíjense en este gráfico. Podemos ver un poquito más interesantes las marcas que más se venden. Obviamente que como son un número importante de marcas, siempre van a haber marcas que se vendan más. ¿Quieren gráficos de garras? ¿Quieren gráficos de garras? Se ve así. Otro tipo de gráficos que nos ofrecen de otra manera ver la información podrían verse así, fuera de lo convencional. Pero aún no estamos acostumbrados, me parece, a ver los datos de otra manera. Temporalmente lo vamos a dejar así porque al final del ejercicio lo vamos a cambiar. ¿Sí? Voy a aumentar el zoom. ¿Qué mejoramos acá? ¿Qué título le pondríamos a este gráfico? ¿Qué nos falta mejorar? Tendríamos que, perdón, voy a expandir. Aquí está. Poner etiqueta de datos. Aquí está. Referentemente. En general, buscamos el título. Ingresos en dólares por marca. Vamos a dejar el título ahí. Voy a aumentar el tamaño 15 y voy a ponerlo centrado. ¿Sí? Pregunto, ¿nos quedamos con ese color de barras? ¿Hay forma de intercalar los colores de la barra como en Excel? No. No, porque esta es una sola serie. Lo que pasa es que esta es una sola serie. Aquí no podríamos intercalar los colores. Porque es una sola serie. ¿Me entiendes? Aquí es una sola serie. Por eso no podemos intercalar los colores. Si fueran más serie, lo podríamos hacer. Por ejemplo, marca. Si aquí también le agrego categoría. Ay, no, pero me lo agregó así. Ahí lo ha tomado con un subnivel. Aquí me lo toma así. Lo que pasa es que está bien diferente. Fíjense que he movido. Ahí está. No se puede porque es una serie. Si fueran dos series diferentes, se podía. O si estuviéramos haciendo otro tipo de comparación, podríamos. Por ejemplo, por acá tenemos gráficos de barras agrupadas. Depende del caso. Pero en este caso en específico no. No lo podemos hacer. No, no lo permite. Ahora. Pero ya vamos a tener otros ejemplos donde lo podríamos hacer. Aquí. Aquí me permite. Por otros motivos. Por el tipo de gráfico que es. Sí. Aquí. Este gráfico de barras. En este caso solamente estamos utilizando una serie. Pero si utilizamos. Otro tipo de gráficos. Aquí sí podemos personalizar. Los colores. Por ejemplo. En este gráfico que les digo. Tremap. Fíjense. Que es el gráfico con el que me voy a quedar. Aquí sí podemos personalizar los colores. Sí. Es interesante este gráfico. Como. No. Me permiten. Son más controlizables. Aquí colores. Y aquí. Puedo cambiar color. A cada una. De esas marcas. Sí. A cada una. Por ejemplo. Este azul. Me está molestando un poquito. Entonces puedo cambiar a otro tono de verde. pero aquí ya estamos utilizando un verde, otro verde entonces tal vez aquí hacer un un celeste más bonito y en este azul ¿qué color podríamos cambiar en vez de ese azul? y se pueden cambiar los colores por eso es que les sugiero utilizar estos gráficos que son mucho más prácticos e inteligentes también aquí tengo un detallito lo que pasa es que Power BI también tiene una herramienta que nos ayuda a tratar de guardar cierto orden cuando utilizamos gráficos ¿sí? ahí está entonces ahora si queremos ver participación de la categoría Urban aquí tendríamos información de las marcas relacionadas con Urban ¿ya? perfecto me quedo con este gráfico entonces me gusta más confunde menos ok estamos hasta ahí continuamos voy a ir borrando este gráfico que creo que en este momento me me confunde un poquito me voy quedando con estos gráficos este creo que lo voy a ir desplazando abajo por un momento este voy poniéndolo arriba porque tengo otros gráficos que tengo otros gráficos que diseñar ¿sí? perfecto ok ¿qué más nos pide el análisis que teníamos que realizar? fíjense volviendo al modelo volviendo el producto el producto está clasificado por categoría marca y segmento y hasta el momento solamente nos hemos ocupado de la categoría la marca nos falta también orientarnos al segmento en este segmento también tenemos un número interesante de elementos que no son no son tantos pregunto ¿qué gráficos podemos utilizar en esta oportunidad? ¿cuántos segmentos son? 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿qué gráficos sería interesante utilizar? para de una manera visual entender mucho más fácil y rápido cuáles son los segmentos cuál es la frecuencia de ingresos viendo las ventas de estos productos desde el segmento esos silencios esos silencios gráficos de columnas apiladas con línea yo creo que podría verse interesante ingeniera columnas apiladas con línea ok ahí está ahí está y ¿cuáles van a ser las líneas? ¿con qué vamos a cruzar? porque aquí ya tenemos los ingresos ¿sí? ok y cada una de las barras es uno de los segmentos y ahora ¿con qué vamos a cruzar? bueno seguramente no lo pide pero podríamos añadirle sumatoria de unidades posiblemente eso se ve y se escucha interesante así sabemos realmente si las cantidades de unidades vendidas de estos productos clasificados por segmentos están relacionados porque no nos sirve no sé cuán útil sería vender hacer el esfuerzo de vender un millón de poleras a un dólar que esforzarnos en vender unas poleras fashion que cuesten 10 dólares si así tener un rédito inmediato más interesante entonces podríamos hacer ese cruce de datos que es un análisis muy valioso interesante entonces lo que vamos a hacer es en nuestra tabla de hechos ventas crear una nueva meta y aquí vamos a poner total unidades vendidas ojo esto está expresado en unidades aquí va a ser igual al momento a la sumatoria de las unidades que están en la tabla de hechos ventas cero paréntesis y presiono enter entonces aquí ya tengo la medida total de unidades vendidas entonces selecciono este gráfico y el eje y el eje y de línea vendría a ser esa información ahí está ahí está sí entonces esa sería la línea ahora vamos a pasar a complementar o arreglar este gráfico la línea la podemos cambiar de color para que no se crucen los dos azules y también las barras podemos cambiarlas de color nos vamos aquí al formato de objeto visual ah no pero primero por favor aquí está el gráfico aquí está la configuración alcancenme ahí para que no nos atracemos mucho y y y y ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va a realizarse la sumatoria o la operación que esté aquí por defecto. ¿Me entiende? Si en algún momento... A ver, espérenme un momento. Voy a duplicar este gráfico acá. Pero en vez de poner el total de ingresos, voy a poner esto que usted me dice acá. ¿Ok? ¿Ok? Fíjense. Un momento. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En teoría, están mostrando la misma información, ¿no es cierto? Me falta el total de los ingresos. Está de revés, ingeniera. Disculpe. Perdón, 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 perdón. Ok. Estamos en el segmento y el total de ingresos tiene que ir aquí, ¿sí? Sumatoria de ingresos tendría que ir aquí, ¿no es cierto? Y sumatoria de unidades tendría que ir aquí, ¿no es cierto? Así serían, ¿no es cierto? Sí. Fíjense, están los dos. Pero, ¿qué pasa? Como han visto, con un clic y sin querer queriendo, ustedes pueden cambiar configuraciones de Power BI sin darse cuenta. Aquí, en este momento, está configurado por defecto la suma. Pero, ¿qué tal si le cambio aquí a promedio? ¡Ah, no! Ya. A promedio. Y aquí, en unidades, en unidades, le cambio a mínimo. Su operación por defecto. ¿Qué va a pasar? A ver, a ver, a ver, ¿qué se te dice? Aquí dice suma de ingresos, pero fíjese que aquí también tiene otras opciones. Ese es uno de los problemas. Bueno, en este momento, Autorize y no se cambió por allá. Pero, por acá también se cambia. ¿Entienden? En esta versión, no está ocasionándose el problema. Antes sí lo ocasionaba. Y como pueden ver, o sea, fíjense, aquí las escalas van de 0 a 10 mil. En cambio, aquí va de 0 a 1,1 millón. Aparte, esto ya me afectó también el gráfico de acá. Bueno, no tanto. Aquí ya están las escalas diferentes. Pero ese es el problema. Es por eso que no les aconsejo que lo usen así. Lamentablemente, hay muchas personas que están acostumbradas a usar Excel y van a hacer ese tipo de cosas. Pero lo aconsejable y las buenas prácticas es que no hagan eso. Que hagan las operaciones que se necesitan a partir de las medidas. ¿Sí? Que para eso están. ¿Sí? No hagan eso. Pueden causarse muchos problemas ustedes mismos después. Encontrar nuestros errores es realmente a veces complicado. ¿Sí? Ustedes mismos pueden atentar contra su tranquilidad al hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Por eso tengan cuidado. Ya tengan cuidado con eso. Así que esa es la recomendación que les doy. Aquí mismo pueden cambiar el tipo de operación que están realizando y también mostrar cómo el valor come. Fíjense aquí. También se pueden hacer todo ese tipo de configuración. Estamos aprendiendo de a poquito. Así que por favor, ustedes espero que ya tengan tiempo de interactuar más con toda esta herramienta que realmente es grande y compleja. Y que todos los meses está actualizándose y tradiéndonos mejoras o cambiando cosas. ¿Ya? Así que tengan cuidado con eso. Y además fíjense que aquí, según este gráfico, la categoría que tiene más ventas viene a ser moderna, luego conveniencia. En cambio aquí, conveniencia está primero, moderna está después y así va la cosa. Y fíjense que hasta la línea del recuento de unidades cambió. Ingeniería, disculpe, eso pasa porque está al revés todavía. Si se fija en el punto azul del primer gráfico, dice total de ingresos y en el segundo dice ingresos. Ah, no. Ah, sí. Perdón. Perdón, el nombre me confundió. Tiene razón. Es por eso. Y aparte aquí yo vengo y aquí claramente veo que está el nombre de mi medida. En cambio aquí, recuento. Y si aquí le cambio de recuento a mínimo, va a decir eso. ¿Me entienden? Porque hasta eso llega a ser un problema para ustedes mismos y la información que quieren representar. Por eso les digo que es un verdadero problema. A ver, máximo. Por eso les digo que es un verdadero problema que ustedes utilicen los campos así de esa manera cuando están trabajando. ¿Por qué? Porque usted en algún momento va a necesitar generar una medida que diga ingreso, perdón, promedio, otra desviación estándar, dependiendo de lo que necesite graficar. Es por eso que es mucho más recomendable trabajar con las medidas si evitamos estos problemas. ¿Ustedes han visto hace rato el problema que tenía un participante de este grupo? Porque no sé, no sé si de verdad por un error o por qué tipo o por qué situación en un número, en este número que tenía decimales, en un número decimal, se le quitó la configuración automática decimal y se volvió a cero. ¿Me entiendes? Y el alumno, el participante ya estaba viendo que eso le ocasionaba algún inconveniente porque no se veía igual. Entonces, por favor, les pido que tengan el sumo cuidado de manejar de manera adecuada este ramín. ¿Sí? Ok, por favor nos demos un break. Volvemos a las 9 y cuarto. Son las 9 con 3 minutos. Ok, ingeniera. Bueno, gracias. 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 Vamos a cambiar inicialmente la línea secundaria de Y. Lo que quisiera hacer es cambiar el color de la línea. También colocarle marcadores. Tal vez etiquetas de datos, etiquetas de la serie, no por el momento. Hay que ser muy discretos también y cuidadosos con las etiquetas de datos. Vamos a colocar esta vez datos solamente a la serie de unidades vendidas. ¿Sí? Solamente esa serie. Mostrar etiquetas de datos encima. Ahí está. Valores. Esto es para los rótulos. Ahora lo que quiero es cambiar el color de la línea. Vamos al objeto visual. Líneas. Aplicar configuración. Redondear. Los colores. Total unidades vendidas. Lo quiero en un color más cálido. Probemos si ese color está bien. Es de color. Voy a aumentarle un poquito el ancho. Tipo de combinación. Ángulo redondeado. Lo voy a dejar en ángulo. Ancho de categoría mínimo en puntos 20. Voy a dejarla ahí. Marcadores. El marcador también lo voy a cambiar. Le voy a poner así. Un marcador más cuadrado. Y voy a aumentar el tamaño para que se vea. ¿Sí? Las etiquetas. Los datos ya están. Aquí está. Voy a ir minimizando. Aquí están las columnas. Puedo cambiar el color de las columnas. Me parece cambiar a un color más pastel. Para quitarle un poco de dureza. Y el título. ¿Cómo quedaría el título? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo el total de ingresos. En dólares. Versus. Las unidades. Vendidas de producto. ¿Sí? El tamaño del título 15. Centrado en medida de lo posible. Con negrita. Voy a volver atrás. Uy. Me parece que es muy grande. Quedó el. Del título. Voy a quitarle. Voy a quitarle. Un poquito de tamaño. Unidades vendidas por segmento. Unidades vendidas por segmento. Total de ingresos. Versus unidades vendidas por segmento. El título también lo voy a corregir. Versus. Unidades vendidas. Y aquí voy a poner simplemente ingresos. Porque ya el total realmente como son ventas acumuladas. Lo vamos a sobreentener. Que en este caso el gráfico nos ha quedado así. ¿Sí? ¿Alguna duda? Consulta o comentario. Ok. Ahí está. En este momento quedó así el gráfico. ¿Alguna duda o comentario? O consulta. Con respecto a este gráfico. Nada ingeniero. Continuemos. Perfecto. Perfecto. Ok. Voy a dejar este gráfico en la parte inferior. Voy a recorrer a tomar estos momentos. Por favor. Porque quiero hacer un gráfico más. Aquí hay unos detalles que debemos tomar en cuenta para seguir. ¿Sí? Un momento por favor. Entre las cosas que nos piden también. Nos piden. Modelos más vendidos. Y una manera de controlar las que las ventas mensuales sean más de 25 millones. Y que las ventas anuales acumuladas sean más de 30, de 300 millones. Entonces vamos ocupándonos de esto por favor. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles serán? Cuando nos hablan de modelos. Me voy a ir a la tabla de productos. Fíjense que en productos. Cuando nos hablan de modelos. Me parece que nos están hablando de los modelos. De los productos que más están vendiendo. ¿Sí? Entonces cuando nos dice modelo. Se están refiriendo. A el producto en sí. Entonces vamos a hacer. Un pequeño gráfico respecto. Para ir conociendo qué es lo que está pasando. Voy a ver los productos. A través del total de ingresos. ¿Sí? Voy a maximizar. Este reporte. Este gráfico. Perdón. Y como vemos. Es una cantidad inmensa. De productos. Aquí. Aquí en esta tabla puedo hacer algunas modificaciones. De manera visual. Para verla de manera más cómoda. ¿Sí? Hay productos cuyos ingresos son poquísimos. Y aquí estoy reordenando esta columna. Y hay productos en los que realmente sus ingresos son relevantes. Entonces. Inicialmente vamos a hacer un top 5 de los productos más vendidos. En otro reporte podemos extender el análisis. ¿Ya? Entonces para este gráfico lo que voy a hacer. Es utilizar un embudo. Gráfico de tipo embudo. Pero aquí vamos a hacer el filtro pertinente. Para. Poder. Configurar. De una manera adecuada el objeto. ¿Sí? Desplegamos el panel de los filtros. Y los filtros que se van a. Aplicar a este objeto visual. Como lo que vamos a filtrar es el producto. Voy a hacer un clic. Y aquí voy a configurar el tipo de filtro. Voy a configurar un top 5. ¿Sí? O artículos de los 5 artículos superiores. Y que esta evaluación se haga por valor. Y de acuerdo a qué valor van a hacer ese filtro. Al campo total ingresos en 2. Voy a aplicar el filtro. Y como vemos detrás ya tenemos el resultado. ¿Sí? Ese vendría a ser el resultado. Voy a cambiarle el. Título. Vamos a ponerle el top 5 de. Productos. El top 5 de productos. Más vendidos. Top 5 de productos. Sí. Top 5 de productos. Más vendidos. Voy a centrar el título. Y temporalmente podremos tener este gráfico. Aquí voy a cambiar un poquito el tamaño. Para que ingrese a este lugar. Ok. Voy a hacer aquí un pequeño espacio. Y ahí tenemos el top 5 de los productos. Más vendidos. ¿Sí? Ahí está. Dejo las configuraciones del gráfico. Y del filtro. Para que puedan aplicarla a su archivo, por favor. mean, vamos aLYaces de ver el material. Y desigrayar. Vamos a darlese a laめ. Emple Ig, vamos a subir. Gracias por ver el video. Ingeniera, tenía una duda. Sí, dígame. ¿Los valores teníamos que colocar total de ingresos? ¿No sería entonces los top productos, los cinco que producen más ingresos? Perdón, ¿su duda sobre el título o sobre la medida? ¿Sobre la medida sería? ¿Puede repetir su pregunta? Bueno, ahí dice top cinco de productos más vendidos. ¿También se puede colocar la cantidad o sí o sí el total de ingresos? Y ahí mucho depende del criterio con el cual se quiera medir a los productos más vendidos. En este caso, estamos llamando productos más vendidos a los productos que generaron mayores ingresos. Pero si alguien quiere tomar en cuenta la cantidad de unidades medidas, también lo pueden hacer. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ya, ya, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 analizar si las ventas mensuales están superando los 25 minutos entonces qué hacemos voy a colocar el nombre del mes y voy a cruzar con el total de ingresos que se han tenido sí y bueno lo que se quiere analizar una manera visual muy fácil es saber si estas ventas superan los 25 mil entonces qué vamos a hacer voy a utilizar un gráfico de columnas apiladas y voy a expandir su tamaño y ahí tenemos el detalle de las ventas bueno no detallemos sino que las podemos ver las ventas por meses voy a ordenar eje por el nombre del mes ojo si notan que está este orden no está como quisiéramos se debe a que hemos olvidado algo que es importante si podemos regresar a nuestro modelo y aclarar que está tabla en nuestra tabla de fecha si marque una tabla de marcar como tabla de fecha columna de la fecha aceptar esto va a hacer que hay que borrar ya ese último cambio no lo hagan después le voy a mostrar por qué está fallando si fíjense que se nos hemos perdido todos los datos de de las columnas después les enseño cómo corregir ese error pero bueno eso lo vamos a corregir la próxima clase porque ya no nos va a dar tiempo si volvamos al ejercicio por favor entonces qué queríamos saber si las ventas superaban los 25 millones de manera referencial vamos a ponerle sus etiquetas de datos de estas columnas vamos a verificar las etiquetas de datos vamos a aumentar el tamaño de las letras en un punto solo un punto perfecto ahí está leyenda agregar campos aquí perfecto hasta ahí tengo un gráfico porque me muestra luego los ingresos por ventas de manera mensuales qué es lo que me falta nos falta ver la manera en que podemos evaluar o verificar si las ventas están superando los 25 millones perfecto ok ah en el gráfico hasta ahí los espero por favor ah 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 Después se va a hacer un filtrado por el atributo cantidad, si es mayor a 25 millones, me van a salir dos datos, si no me equivoco. Ok, enseguida lo vemos, por favor, y los espero aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y como ya les he dicho, conforme va pasando el tiempo, hay cosas que las actualizaciones que ocurren mes a mes, sacan cosas, meten cosas, elementos los mueven del lugar o los cambian de nombre o los cambian de nombre. Así que en ocasiones toca ponerse creativos e implementar soluciones con lo que se tiene en mano, ¿sí? Antes había, antes había ciertas configuraciones que uno podía hacer y que ayudaban a configurar un gráfico, pero hoy en día me aparece que con el paso del tiempo han ido, mmm, perdiéndose su uso o su uso ha sido modificado para ser implementado de otra manera. De todas maneras, lo que podemos hacer es resolver. Estoy diciendo otra manera, ¿no? Otra manera, porque hay quienes les va a gustar tener como resultado final solamente los meses en los cuales se vendieron más de 25 millones, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que estar abiertos a mostrar opciones y soluciones de lo que nos piden. Entonces, en este caso nos encontramos por acá. Sí, nos encontramos por acá. Perfecto, ya se ve mi pantalla, ¿no? Ya se ve mi pantalla. Perfecto. Entonces, en esta oportunidad, Tengo algunas opciones, algunas opciones que se podrían utilizar, ¿sí? La primera, la primera podría ser cambiar el gráfico, este gráfico, a uno que pueda conservar o llevar líneas, ¿sí? ¿Con qué finalidad? De que me pueda aparecer el eje Y de línea, ¿entienden? En este gráfico sí me aparece este campo. Con este otro gráfico, bueno, no con todos me aparece, ¿sí? No con todos me aparece, pero en este, en este ejemplo específico, voy a utilizar este gráfico de columnas agrupadas y líneas. ¿Sí? Complementario a esto, en mi tabla de hechos venta, voy a crear una nueva medida. Y esta nueva medida, no se está aumentando el zoom de la medida para que vean cómo la estoy creando. A ver, un momento voy a ver si. No, ya, ok. Esta medida se va a llamar límite mensual de ventas. ¿Sí? Bueno, ingresos, pongámosle, ingresos, ¿ya? para hablar en el mismo lenguaje en el que estamos hablando en este ejemplo. Y este valor va a ser igual a 25 millones. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya tengo esa medida creada. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ok? Estoy en este gráfico, voy a ampliar este gráfico. Lo que voy a hacer es, esta medida del límite mensual de ingresos, voy a llevarla a este campo eje Y de línea. ¿Sí? Voy a llevarlo a ese campo. ¿Pero qué está pasando? Voy a aventar mi zoom. Perfecto. Entonces, lo que en este momento ha hecho esta línea es poner el valor a todos los meses. Voy a cambiar la configuración. Aquí hay alguna eje Y secundario, leyenda, ahí estoy buscando la línea de cuadrita. Hay algún campo que aquí se está, está configurado para que se vea todo y es por eso que me aparece así. Sí, ahora vamos a probar también de gráfico. Es que cuando preparé mi clase, utilicé otro campo. Un momento, voy a quitar la línea y la línea está ahí. límite de ingresos mensuales. Ahí está el valor y ahí está la línea de los 25. ¿Sí? Hay un pequeño detalle que posiblemente esté afectando. Déjenme ver un momento, por favor. lo que pasa es que ya este campo agarra y se cruza con todos los meses. Y hay meses en los cuales no tengo información. ¿Sí? Ese también es otro detalle. Pero enseguida, enseguida podemos solucionar eso también. Sí, eso es lo que está pasando. De todas maneras, otra manera también que podríamos que se podría ver. No, este no. Fíjense que conforme voy cambiando de gráfico, cada gráfico me intenta mostrar algo. Yo lo que quiero hacer es quedarme con este gráfico. Quedarme con este gráfico y aquí hay un pequeño detalle que no lo habíamos visto hasta el momento. Ahorita, los datos que nosotros tenemos sobre la venta de los meses en los dólares se han vendido son los seis primeros meses. ¿Sí? Son los seis primeros meses y ustedes ven los meses en los que hemos llegado a tener ventas vienen a ser los seis primeros meses. Entonces, parte de esa solución podría ser mostrar los seis primeros meses. De todas maneras, habían herramientas específicas que me podrían ayudar a hacer eso. De todas maneras, esta es una opción que les quería mostrar para que vean que muchas veces todos los intentos que hacemos no son válidos. ¿Sí? Entonces, como ya los habían mostrado anteriormente sus compañeros, un filtro más, una manera más interesante de obtener este resultado es realizar el filtro. ¿Sí? Aquí en filtro por el nombre de mes podríamos usar un filtrado avanzado. ¿Sí? Momento. Pero el filtro tenemos que ser claro dónde lo vamos a aplicar. El filtro no va a ser en el nombre mes, va a ser aplicado en el total de ingresos porque este es el campo numérico y aquí están las herramientas que me permiten configurar o actualizar los filtros por valores. Entonces, aquí voy a seleccionar la opción es mayor que. Y aquí puedo, bueno, en este caso no me permite usar la medida, entonces voy a poner el valor numérico de los 25 mil. Ahí está. Vamos a aplicarlo los filtros y ahí está. De todas maneras, otra manera en que también se puede resolver. Aquí por detrás tenemos el resultado. Aquí tenemos el resultado. Pero este resultado se está aplicando solamente para este grado. Ya que estamos aquí, fíjense que también aquí nos permite agregar más filtros adicionales, pero en este momento no lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, bien, esa es una manera en que podríamos seguir trabajando. Entonces, aquí vamos a corregir el título de este gráfico. el título ingresos mensuales mayores a 25 millones. Perfecto. Hemos resuelto una de las preguntas. Ahora, otra de las últimas de las preguntas que nos tocaba resolver es tener una manera de controlar o monitorear si las ventas anuales son de más de 300 o llegan a cumplir los 300 millones. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué es lo que nos toca hacer? En este caso, lo que se necesita voy a poner la diapositiva otra vez. Lo que se necesita es de alguna manera tener un pequeño gráfico que nos ayude a saber si nos estamos acercando al monto acumulado de ventas anual de 300 millones. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de nada, vamos a poner el año como filtro para que tengamos claro que en este ejercicio específico aquí estoy trayendo el campo del año y lo voy a poner como un filtro. ¿Sí? Fíjense, solamente el año 2022 tenemos data del año 2022 en este gráfico, así que voy a poner como una lista. Ahí está, solamente el año 2022 y voy a hacer algo similar con el nombre del mes. También lo voy a traer como un filtro y voy a seleccionar un menú de por comodidad. Cuando selecciono el año 2022, si bien en esta lista me aparecen todos los meses, hasta el momento tenemos solamente información desde los primeros meses de venta. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Vamos a utilizar un gráfico que se llama velocímetro, ¿sí? El cual nos va a permitir hacer ciertas configuraciones para ver cuán cerca de la meta nos encontramos. en este gráfico nos piden algunos campos. El primero de ellos es el valor que va a evaluar. En este campo vamos a colocar la medida de total de ingresos en dólares. Como ven, hasta el momento el acumulado de las ventas viene a estar cerca de los 170 millones. El valor mínimo ¿cuál va a ser de este velocímetro? Aquí lo que me está pidiendo es el valor mínimo de dónde va a empezar este velocímetro. ¿Qué valor podemos ponerle como valor mínimo? En este momento por defecto está 0 millones. ¿Qué valor podríamos ponerle como valor mínimo? ¿O lo dejamos en cero como hasta ahorita por defecto? En cero mínimo. Ok, valor mínimo lo vamos a dejar en cero por defecto. ¿El valor máximo cuánto sería? Tenemos que configurar el valor máximo y el valor destino. El valor máximo sería el máximo de venta que se podría tener. O sea, sería el otro estrés. el valor destino sería el valor mínimo que se debería lograr, el valor esperado que se debería lograr, o sea, la meta de ventas anual. entonces para cargar estos valores vamos a tener que crear medidas. Me voy a la tabla de ventas y creo nueva medida. Primero voy a crear el valor máximo de venta anual, valor máximo anual de ingresos vamos a configurarlo para 800 millones ya, entonces ese va a ser el valor límite, fíjense, voy a colocar ese valor, valor máximo y el velocímetro ya cambió su estalo, ¿sí? Ahora, el valor destino es lo que se espera de venta, ¿cuánto es lo que se espera de venta? 500 millones, entonces es posible que estos 800 millones sean demasiados, vamos a bajarlo aquí, ahí, el valor esperado es la meta de ingresos, vamos a crear otra medida y vamos a poderle como nombre meta de ingresos anuales y va a tener el valor de los 300 millones que se esperan en ventas para el año meta de ingresos anuales entonces ese ese esa medida es la que pongo en la meta entonces esa es la meta hasta el momento se están acercando pero la meta ideal sería llegar a los 300 millones de ventas en diciembre voy a hacer una hoja adicional simplemente para que veamos que en lo que va de este año solo se tienen ventas de los seis primeros meses si enero febrero marzo abril mayo punto entonces por eso que los resultados en este momento se encuentran todavía un poco alejados de la meta de ingresos los espero ahí enseguida configuramos los colores voy a hacer un poquito de espacio para que vean voy a minimizar y aquí en la tabla de hechos de ventas pueden ver los nombres de las medidas que hemos creado ya los espero ahí aquí tienen la configuración de este velocímetro de 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 ¡Gracias! 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 El color de este destino al color de esta línea. Miremos un ratito nuestra creación en la clase de hoy. dejamos el color de relleno en azul o que sugerencia de color propone esta línea que color propone yo propongo la línea destino color roja porque esa vendría a ser la meta un rojo más intenso ahí, ese es rojo si, como ven acabamos de cambiar ese color que color sugieren para el color de relleno alguna sugerencia de color que dicen bueno, tentativa tentativamente a ver este color que envía Noemi ¿qué tono es ese Noemi? como un celeste con un poco de tendencia verde ahí está bueno, interesante color vamos a tomarlo en cuenta muchas gracias ahí está entonces el color estamos poniendo al eje medidor si, voy a expandirlo etiquetas de datos vamos a hacer un poquito más grande el tamaño de de estas etiquetas el color podemos moverlo a negro ya saben que casi todo es personalizable mostrar unidades que lo muestren millones si posiciones decimales yo diría con 0 la verdad que son números tan grandes que a veces confunden los 0 si etiqueta objetivo valor aquí vamos a aumentar el tamaño de la letra vamos a poner en negrita ese valor objetivo el color de la letra podemos ponerlo rojo también es válido mostrar unidades en millones también si ahí está aquí valor de globo color aquí también podemos mostrarlo del mismo color que acabamos de poner mostrar unidades en millones nos estamos refiriendo a esto posiciones posiciones decimales 0 ahí está ok el título ¿cómo le pondríamos de título a este gráfico? ¿cómo le podríamos poner de título a este gráfico? ¿cómo le podríamos poner de título a este gráfico? ¿todoro? 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 de ingresos planificados sería a este gráfico que nos muestra un control de ingresos control de ingresos anual si expresado en dólares hay otros títulos pero con el pasar el tiempo lo vamos a ir entendiendo mejor no los quiero control de ingresos anual en dólares hemos vendido 170 millones hasta el momento y hay que llegar a los 300 sí ok alguna duda o consulta al respecto nada no sabe no responde de sus silencios fíjense que hoy hemos tenido un ejercicio un poco diferente bueno este ejercicio diferente si bien es un ejercicio de ventas nos hemos dado cuenta desde el inicio que la data era muy diferente al ejercicio anterior y los objetivos análisis también sí yo creo que por hoy lo dejamos aquí vamos a seguir trabajando sobre este ejercicio la próxima clase pero ahora el enfoque lo vamos a orientar a otros puntos otros puntos sí así que por favor les pido que practiquen vamos a seguir trabajando el viernes les parece los espero en clase les agradezco mucho por la paciencia por su participación y si tienen alguna duda del proyecto podemos verlo el día ya gracias ingeniera buenas noches gracias a ustedes buenas noches descansen abríguense por favor que está haciendo frío hasta luego buenas noches ingeniera gracias buenas noches i